Que se dedique a la filosofía y al premio Nobel y al no sé qué y que nos deje tranquilos porque su gestión, la gestión de Mujica y las cosas que ocurrieron en la gestión de Mujica terminó comprometiendo a este gobierno de este periodo. En cuanto a su déficit, a sus situaciones en ANCAP, a sus decisiones en Pluna, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto, como lo digo en todos lados, cuando el viejo te deja, el viejo digo el viejo de uno, te deja una olla llena de oro para tirar para el resto de la existencia, bárbaro, pero cuando te dejan un montón de deuda y todavía te tienen que hacer pagar el entierro y este gobierno tomó una situación fiscal de la cual el otro que no estaba muy conforme, tampoco fue capaz de transmitirle a todo el mundo, digo por Astori, y en su momento, y decir, no mijo, mira que se nos está yendo la vaca. Que ahí faltó que Astori advirtiera un poco más de lo que estaba pasando. Sí, porque de repente él lo sabía, pero los que no somos demasiado entendidos corremos la economía de atrás. A ver, razonamiento. La gente va a decir, a este no le sirve nada. Bueno, yo creo que es lo que creo. No, pero lo que pasó en el gobierno de Mujica, la herencia terminó comprometiendo este gobierno de Tabaré Vázquez, la segunda presidencia, y de alguna manera termina comprometiendo la elección. Algunas de las cosas que ocurrieron en el gobierno, porque sabes qué, yo si fuera presidente sería muy cuida. Y llamaría a los de UTE, a ver, mijitos, dame las cuentas cada dos meses. Ancap, dame las cuentas cada dos meses, a ver cómo te está yendo. Porque la plata general la tienes que cuidar más. Y tú, y a ver en qué estás gastando, y no estarás viajando mucho, o haciendo tal cosa, o tal otra. Y nada de eso ocurrió.